Avance informativo en Noticias Cable Plus Nosotros hablamos con las personas que se hacen partícipes en esta marcha y esto fue lo que nos dijeron Bueno, la situación aquí en este punto que es la autopista Medellín-Bogotá en el puente de Guarnes Los camioneros tenían programada una movilización en la que pensaban andar sin hacer bloqueos por la vía al aeropuerto Allá después dar la vuelta al Rompoy y volver acá a parquearse como han venido estando con un orden y cumpliendo con las normas La policía llegó en compañía del ejército bloqueando la vía En este momento la autopista Medellín-Bogotá se encuentra bloqueada por la policía nacional y el ejército Estamos tratando de conversar, hemos tratado de hablar con el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Y con el coronel Chavarro que está encargado Y ellos nos han planteado que lo que les estamos diciendo de que haya una movilización por un solo carril organizada es una buena opción Nos han dicho incluso que sí, pero no han desbloqueado la vía Entonces no sabemos bien todavía como se van a dar las situaciones Esperamos que esto no termine en una confrontación porque la gente está en una actitud pacífica y no queremos que lleguemos a eso Nosotros lo que venimos es haciendo una marcha pacífica para que el señor presidente de la república se dé cuenta de que el transporte de Colombia está en malas condiciones A ver si nos colabora con la rebajada del combustible Son aproximadamente 250 vehículos entre transporte pesado y vehículos de transporte público los que se encuentran participando en esta marcha pacífica Las autoridades pues por el momento no han entregado ninguna declaración al respecto Nosotros seguiremos entonces muy atentos a toda la información que pueda generarse aquí en la altura del kilómetro 25 más 600 metros en la autopista Medellín-Bogotá Este fue un avance informativo en Noticias Cable Plus